Hola y muy buenos días, soy Eyalmake y esto es un capítulo más de Shadow Blade Chronicles. En los capítulos anteriores, mejor dicho, la semana anterior, mejor dicho, hicimos algunas cosas, bastantes cosas, diré yo, ¿cómo se activaba? Ah, ok, ya me acordé. Y al finalizar lo que ocurre, por nada de spoilers, pues no lo han visto, que me parece algo muy malo, si están viendo ese video, vean el capítulo anterior, me parece lo más correcto. Bueno, termina la historia en que Shulk y nuestro amiguito, cuyo nombre ya no recuerdo en ese momento, pero que lo haré eventualmente, deciden irse hacia la colonia número 6. Aparece una cinemática, antes de... aparece, creo que corté, luego de eso apareció una cinemática, luego de haber guardado, pero por el escudo mío no se grabó, así que ni modo, realmente no pasa mucho. Bueno, sí que pasa algo importante, diría yo, es cuando descubren a Shulk de niño, joven, aparentemente él estaba muy cerca de la monado, por alguna extraña razón, y una buena especie de nave extraña. Luego de eso aparecen esos dos hablando, justamente aquí, ¿a dónde vamos? Pues vayamos a la colonia 6, pues vamos a la colonia 6, dicen, y se van. Pero ahí fue cuando corté y decidí hacer algunos juegos, recados, porque esos son, no son misiles secundarias, no, son recados de colonia 9 antes de irme. Ya los hice, ya los hice realmente, no fueron muchos. Pueden ver que tengo algunos cambios en el equipo. Rain, se llama Rain, ok, les vamos a verlo. Pueden ver que tengo algunos ejemplos en el equipo, antes tenía otras cosas, ahora tengo unas cosas diferentes. No puedo hablar mucho de ello, porque eso fue hace una semana, y yo no me acuerdo tampoco. Además de ello, también desbloqueamos la, bueno, desbloqueamos, reparan la máquina esta para hacer diamantes, para hacer gemas. Pero, la verdad es que las gemas que haces ahí, las gemas que consigues ahí con tus cristales de éteres, no me llaman por completo la atención. Son bastante, eh, débiles, por así decirlo. No, no, no da mucho aumento en comparación a las que puedes conseguir en combates, como por ejemplo yo. Que recordemos que en el corte anterior para hacer recados, para hacer misiles secundarias, conseguí algunas de las cosas que me ayudaban bastante. Y no sé por qué se llevan para acá, si no es por aquí, ahora que me pongo a pensar. No es por aquí, no, no, no. Bueno, sí, sí es por aquí, pero es más rápido hacer un viaje rápido. Por algo se llama viaje rápido, porque es más rápido. Y continuar por la, por la cueva esta, cuyo nombre tampoco recuerdo ya. Tefra? Tefra? Sí, Tefra, mira, no estaba tan, tan mal en él. De hecho, como digo, llevo una semana sin jugarlo, ya saben que lo he grabado por semana. Y, aunque sí grabé mucho, llevo mucho tiempo sin jugar, así que, me acuerdo de que con Z y luego peleé a combatir. Ok, era con la B. ¿Y con qué botón ataco? Ah, ese ataque automático, por supuesto, se me olvida. ¿Tengo cooldown? Ah, no, 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 estoy fuera de alcance, por supuesto. Vale, vale. Ya me voy acordando. ¿Cómo se abrió el cofre? Ah, vale, con la madera terminada, cristal de Kangukon. Perdón, perdón. Estos cristales, ¿sabes que se consiguen? Eh, se combinan para hacer las gemas. Pero es que la verdad, no, 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 no consigues muchas cosas por ello. Pata vieja, ok, vamos a continuar. Ya, ya, ya me estoy, ya me estoy, eh, volviendo a acordar, por así decirlo. Aquí me parece que conseguí, no, aquí no conseguí nada. No, 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 no era aquí. Había una, había una misión secundaria, casi me caigo. Había una misión secundaria que era de conseguir un objeto, no recuerdo muy bien cómo se va, creo que era un, creo que era un bicho, de este lugar. Pero por alguna extraña razón era, no sé si es que era un objeto extraño o algo, pero el ratio de, el ratio de, 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 de apareció, por así decirlo, era muy, muy, muy bajo. Estuve bastante tiempo, tratado de, tratado de encontrar ese objeto y nunca lo encontré. Bueno, sí lo encontré, pero me costó mucho tiempo. Pelo mojado, igual si lo, por cierto, los objetos esos azules que aparecen son los objetos coleccionables, los que se consiguen para, eh, con qué botón se arriba, ¿no? Para, aquí, el coleccionopedia. La coca tefa cuenta como uno. Ah, mira, conseguí una flor. Vale. Conseguí una defensa tóxica número 3. Pues vale. Me falta un bicho, cuyo nombre no recuerdo, no sé cuál sea. Estos coleccionables, estos coleccionables son los que aparecen en el, en el, en el, en el suelo, como luces azules. Esos, por ejemplo. Y ya el, la, el que salga una u otra, ya solamente es cuestión de suerte. Es bastante importante. Madera tempitosa, escarpines ligeros y guantes ligeros. Bueno, vamos a ver qué, qué son esas cosas. Igual me sirven de algo. Igual no, ¿cómo saberlo? Eran brazaletes, me parece. Me suben la defensa esférica. Que ya, ya investigué y la defensa, no, no es cierto, no he enviciado. Me investigué que es el éter. El éter es la, el, es un aumento que sirve para hacer más daño con ataques que tienen que ver con el, con ataques especiales, vaya. Pero aún no, aún no lo he desbloqueado o hago por el estilo. Aún no consigo ninguno. Me sube mi agilidad a 62. Pero me baja el ataque automático, me baja la fuerza y la defensa física. Creo que no me conviene. ¿Qué otro era? Este, ¿no? Cosa de batalla, no, este no era. Ah, ¿este? Sí, escarpines ligeros. Baja la defensa física, la agilidad y la, y sube la agilidad en 10. Ah, no, la baja también. No, no me conviene, no me conviene. Ok, ¿para dónde es? La verdad que tampoco me acuerdo mucho de los efectos de los ataques. Tengo que, tengo que leerlos de nuevo porque ya no lo recuerdo. Saco vocal. Aquí no estoy fijando blanco. Ah, vale, a ese. No. Eh, ¿con qué botón te permitió cambiar? Vale, ya, ya me acuerdo. No, 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 no. No, no, no. A ver. Este ataque me parece que es el que hace más daño si se gobieras por atrás. Este es el que ataque que protege a los enemigos y todos enfrente. Piel rugosa. Y aquí había un objeto que, de hecho, aquí fue donde encontré por primera vez el objeto que estoy mencionando. No sé si fue por la suerte nada más. Me costó bastante encontrarlos, eh, la verdad. Que sí me costó. ¿Qué más tenemos? Yoro Kankukon. Pues, lo agarramos, lo agarramos porque está ahí tirado. Tenemos que ir hacia... Por donde íbamos antes, de hecho. Ahora ya hay personas aquí. Estuve bastante tiempo aquí farmeando, como acabo de decir. Para la... Vaya, no, no llegué. Para la... El recado. Yo no les voy a decir recados, porque son recados, en serio. Esos son recados. Ve ahí y mata a un bicho. Porque sí. Porque yo no quiero hacerlo. Eso es un recado, en serio. Eso no es una misión secundaria. Y la verdad es que no me gusta. No me gusta eso. Ya... Ya es un tema muy hablado, de hecho. Yo diría que ya es un tema que yo he visto mucha gente hablando de ello. ¿Lanza metálica le sirvió? No, no creo que le sirva. Creo que le cambié, de hecho, el arma a Rain, eh. No estoy muy seguro. Ustedes lo sabrán si vieron el capítulo anterior. Ya no me acuerdo. Pero sí que sí que se la cambié. Para hacerlo más tanque. Aquí no hay nada. Bueno, hay una... Esta persona de aquí nos da algunas misiones secundarias. Algunos recados. Ve ahí y ayuda a este tipo. Porque, pues, porque no puede hacerlo solo. Hay que seguir por aquí. ¿Puedo hacerlo? Esta puerta, cuando estaba en la frente, se cerraba, pero... Ahorita está, ¿sí? Se está en el momento. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo en el avión de los perros? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Pues vamos Es por aquí, ¿no? Vale, sí, nuevo lugar Recordemos que cada vez que llegamos a un nuevo lugar Nos dan experiencia Es algo muy importante hasta cierto punto Tampoco es la gran cosa Bueno, sí, sí, es importante ¿Con qué botón se hablaba? Vale, con la Si ese es el menor ruido, la arana y la zanana por ustedes Vale Arachnas me suena a araña Y las arañas no me gustan Así que voy a tener cuidado ¿Este me da una misión? ¿Otra? Sí, ¿no? En la milicia nos damos a ver esto con otras misiones Ajá, sí, recados Dame recados Me gustan los recados ¿Los qué? Fantástico Pues vamos a agarrarlos todos de una vez Ya luego yo me Recuerden que yo haré esto Esto detrás Fuera de cámara Porque en serio Es que es aburrido Es muy aburrido Ponerse A hacer recados Desde ve Ve ahí Pérate a la cueva Cinco horas Y vas a conseguir dos piedras Que necesitamos De una vez De una vez Que luego se hace en la noche Sí, ya es abusar un poco Un poquito, sí Dos brevas albinas ¿Para qué las quieres? Claro, claro, sí Pero bueno Ya lo haremos luego Ah, mira, ya tenemos una misión cumplida Me encanta que agarro una misión Y ya la tengo cumplida Porque me puse a peinar la cueva Vale, perfecto Que me dan experiencia Bueno, monedas Creo que me han dado nada más Otro favor Sí, sí Tres pares de tenazas Rotas Para reparar las baterías Que sí, que sí Ya Esto no se compró Automáticamente Pues, ¿cuántos son? ¿Cuántos tienes? Vale, a ver Es lo último Ya, no sé Y es que muchas de las cosas Que te dan Por completar Las misiones secundarias Son cosas Tontas Dinero O experiencia Hay muy pocos Hay muy pocos recados Eso está muy oscuro, ¿no? Ustedes no ven nada Pero yo tampoco Yo tampoco veo mucho Hay muy pocos recados Que te dan cosas importantes Como por ejemplo No sé Me cayó No sé Ok Ah, pero al contrario, si no solo es un lugar de arma, solo puede ser un lugar peligroso. Cuidado, Shilok. Sí, lo entiendo. Dinero y experiencia, ya Y eso es lo que te dan Que hace que De hecho, aquí tengo que hacer una misión secundaria No me acuerdo cuál, pero había una que tengo que hacer justamente aquí Creo que era matar a un bicho o conseguir Algún objeto, creo que era conseguir uno Ay, me caí Me parece que era conseguir un objeto que solamente aparecía aquí ¿Con qué se activa la conversación? ¿Con dos? No ¿Con uno? No, con más Tampoco, con menos Con Z B B, A Z ¿Con qué botón se activa eso? Ya se me olvidó, en serio Ah, voy a leer los controles En algún lado tiene que haber Tutoriales, a ver En algún lado tiene que decirlo Ah, mira, eso es nuevo Ah, claro, porque como ya tengo el amunado de su board, cambiaron los Cambiaron los esos Fim de concentración Voy a leer nada más eso, ya me pondré yo a leer eso fuera de cámara ¿Cómo se llama? ¿Comparaciones o algo así? ¿Cómo guardar? ¿Coleccionopedia? ¿Comercio? ¿Comparar? ¿Opueden leer? ¿Truéque? ¿Emisiones? 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 ¿Truéque? ¿Afinigrama? ¿Afinigrama 2? ¿Me acabo de su lugar? ¿Emisiones principales? ¿Apoyar? Acá está, afirmaciones Si existe Sí existe la suficiencia de afinalidad de personal ¿Pues el icono? Para necesitar investigar el icono Que vaya el denominador Para obtener más información Gracias, eh, gracias Sí, eso ya lo sé ¿No me puedes decir con qué botón se activa? ¿O es que no puedo activarla directamente? No ¿Si no puedo activarla? No puedo activarla Si no me pude activar esta conectación Con los posuajes actuales o algo así ah vale, esa con la A ya está pues misión, pues ya está, ya sé como es ya sé que ha pasado tifón espinillero y lagartija espinillera uy, que es esto? ah vale, es una rana pero grande ya me habéis tratado mucosa de molusco, eh, pues que rico me parece que aquí tengo que conseguir algo mira, de hecho hasta me aparece en el minimapa me aparece este mensajito de de que aquí hay una misión secundaria que se puede completar aquí pero pues no tengo idea de dónde está no me baja la cámara, ahí está según eso es más por aquí es por acá pero bueno, supongo que igual es en otro nivel listo camión, tienes las rotas ya me pondré yo a hacer eso después en serio me pongo a perder el tiempo uy, que es esto? anda, se puede craftear esto de los yacimientos de éter se pueden extraer cristales de éter de gran pureza aunque hayas agotado un yacimiento puedes volver después de un tiempo ¿y con qué lo activo? ¿con la? ah, vale, con la conseguí cristal hielo 1 logro don de titanes logro, cristal raro ¿algo más que haya sido? vale pues bueno, yo voy a romper esto cristal hielo 1 cristal hielo 1 y creo que ese que ya se agotó pues si ya no brilla y ya no pasa nada pues muy bien voy a tener que volver a subir imagino porque igual iba por abajo pero bueno vamos a subir bueno, vamos a bajar sí sí, creo que bajar es mejor ya luego me peinaré yo la zona ya lo dije muchas veces pero ya lo he luego yo me peino me pongo a buscar bien que hay aquí oruga dorada creo que es lo que estoy buscando no parece ah, mira estos son los aracnas sí parecen arañas sí parecen arañas mandíbula insecto aquí hay otro mandíbula insecto leí que eso de el ánimo apretar B en el momento de empezar el combate hace que me callo esto es el ánimo 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 ¡Shiroko! 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 ¡Line! ¡Oh! ¡Mira, Shilko! ¡Te osa la moneda, o que? ¿No puso la monada o qué? No, no la entiendo, ¿no? Así funcionaba, ¿no? Ah, vale, tengo que botarla. Vale, tengo que admitir que eso fue muy... La cinemática sí que fue muy importante, tengo que admitir. Al principio parecía algo tonto, por lo que la verdad es que no estaba pasando nada. Pero ahora que lo... Viendo lo que pasa al final, sí que es importante la verdad. ¿Qué hacía esto? Vale, vamos a usarlo, ya que puedo usarlo, pues lo uso. ¿No te olvides de qué edad? Ah, me saco, perdón. Me saco. No se puede usarlo, me saco. ¿Vanés, LINE? Me saco. Sí, como me saco. ¿Todo bien eso? ¿Todo bien eso? ¿Todo bien eso? Ahora, ¿no? ¿Se tiene que estar en la mano de ellos? ¿La monada va a producir con usted y sale? ¿Va a un buen monado? Si lo encuentres, eso es lo que sea. ¿Qué es lo que se llama la verdad? ¿Qué es lo que se llama la verdad? ¿Qué pasó? ¡Vamos a ir a la frente! No es un sueño. Es una visión. ¿Cómo te darás? ¿Puedo transmitirme a la line? No, pero... Muy bien, después de haber visto lo que pasa, vamos a tratar de continuar, si es que me lo voy a ubicar, porque la verdad es que no sé de dónde tengo que ir. Estos bichos los tengo que matar, imagínate. Pues mira, los voy a matar porque puedo. Sí, no sé si el desnivel sea un desnivel o no es un desnivel. Ah, mira. Tengo que matar a esos bichos para una licencia secundaria. ¿Qué acabo de hacer? ¿Puedo ver el demorado? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí se cayó el cofre. ¿Tengo que dejarme caer por aquí? Es que veo que como que hay un saliente, no sé si... igual no debería dejarme caer. Pero bueno, ya me dejé caer, así que es un poco tarde para decirme que no. Voy a volver a recordar qué es lo que hacían los ataques de monado, porque no me acuerdo. Si es que me deja claro. Si es que me deja claro. Cubón ligero y... telaraña? Telaracna. Ah, vale, ok. Menta de delirio. A ver, le manda clara. Y va a hacer todo lo que hay aquí. Vale, ese es el combo de cadenas. Aún me acuerdo de que cuando vencimos a Metal Face, la cadena... De hecho fue por eso que no podía vencerlo. Que no estaba la cadena. De hecho lo leí porque decía... Usa la cadena porque es más fácil. Pero yo no sé que yo sabía que la cadena la tenía que activar yo. Porque aquí no es verdad. Me estoy regresando, vale. Aquí fue donde apareció la... ¿Cómo se llama esto? La cinemática de los muertos. Vale, ok. Entonces ya me encontré. Es que las cinemáticas me dejan... Me dejan mal parado. En fin, que... Una cinemática importante, la verdad. Bastante importante. ¿Es por aquí? ¿Por aquí no hay nada? Por aquí hay un camino, pero... Eh... Bueno, ya que estoy ahí... Voy a cogerla de una vez. Cuasa desastrada. ¿Qué hay, mi señorita, esa? Recuerdos de un hijo perdido. Ah, vale. Es la larga. Ok, ya luego la... La sigue haciendo. ¿Por dónde estoy ahora? Vale. Eh... Estoy de nuevo aquí. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar porque si no... Yo aquí me pego tres horas y no avanzo nada. Por aquí no es verdad. Ya me volví a perder. Perfecto. Ya me volví a perder. Este juego es muy... A ver... Yo según me acuerdo que caminé por aquí... Y me fui por acá, ¿verdad? Vale, ya, ya me encontré, ya me encontré. Ah... En serio, es que... Me cuesta encontrarme aquí. Otra cinemática. Me callo de nuevo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es... ¿Es un monstruo de dunno... ¿es un monstruo? ¿Es un monstruo de... ¿Es un monstruo de... ¿es un monstruo de... No... ¡Line, se quede! ¡Line! No, no... Si tu visión es verdad, Line... ¡Para que la gente se ve con la verdad! Ataquen cuando oyen algo Cualquier ruido como el de un personaje Corriendo provocará un ataque Vale Esto va a ser chumbo entonces O sea que tengo que pasar Ah, por cierto, terminé quitando lo de los Lo de De que forma escuchan los De que forma te detectan Los enemigos Creo que lo había puesto al principio Bueno, en el capítulo final Bueno, el capítulo anterior de la semana pasada Pero lo terminé quitando porque me molestaba mucho Era mucho especial que perdía Nada más que decirlo Por si alguien se lo notaba Voy a ir con cuidado porque Si hay mucho bicho aquí me van a dar problemas Si estoy jugando solo O eso creo Igual no Pues yo creo que sí ¡Dios! 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 ¡No! ¡Dios! 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 ¿Cómo atrepar cuando aparezca Cuando aparezca el símbolo de trepar? Si te acercas a un lugar marcado con el símbolo de trepar Empezarás a trepar automáticamente Pues mira Te pudiste haber ahorrado ese tutorial Y simplemente No sé Espérate, ¿por qué brilla eso? Bueno Ya, ya, ya Ya investigaré por mi cuenta Ya lo dije antes Espérate Que hayallos bichos Cuidadito Eh, pa Le de Vale, es por ahí Con cuidado Para que nadie me escuche Ya, que no me llevo Vamos rápido Es que si Si es automático Pues pueden No decírtelo directamente Con decirte Puedes trepar por aquí Bastaba Tienes que acercarte Y automáticamente Vas a empezar a trepar Es como que un poco Pera de tiempo Tal vez Conejito feliz Pues mira Muy feliz no se hará Si ya lo encontramos Y lo vamos a matar Pero bueno Justamente digo Por aquí se fue, ¿no? ¿Te parece? Vale Es que a veces pienso Que la cámara está invertida La cámara El eje Y está invertido Y presiono abajo Para que la cámara suba Y me vuelvo a callar ¿Sheruk? ¿Dónde está, Shheruk? ¿Estásира le contido? ¿Reposinc �ernido sin suggestion d помощью El eje Y está listo ¿, és Facebook, Almira Y está cerrando ¿Es respecto de esta línea? El eje Y está cerrando ¿Qué es lo histórico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El poder? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si consigues podrás elegir que arte utilizará ese personaje contra el enemigo que lo atacaba en la visión Si alertas a otro personaje sobre algún peligro y este usa sus artes, el futuro puede cambiar Cuando eso sucede, la ventana de la visión se rompe y comienza un nuevo futuro Evita los peligros cambiando el futuro a tu favor La barrera es el único modo de defenderse del arte personal del enemigo Por ejemplo, si el ataque es una aracnopresión 1 Con Rain como líder, dile a Shul... Bueno, no, nunca voy a tener a Rain como líder Como Shul como líder, usa el poder demonado Y ejecuta una barrera para cambiar el futuro Ok Ok Ok, eso es lo que va a pasar, ¿no? Ah, ¿qué tengo que hacer? No, no tengo idea ¿Dónde está la barrera? No la encuentro Ah, vale Tengo que avisarle No, no, no No tengo idea de qué estoy haciendo Estoy sincero O sea, sí lo sé Vale, sí sé qué estoy haciendo Leí que tengo que avisarle Y si le aviso Entonces lo que va a pasar es que Yugo Impide el movimiento Aunque es posible atacar a los objetos Ah, rabia Lo que entendí De... Cámbiame la cámara, por favor No me puedo mover Ah, claro, se lo decía ahí Oye, pero ¿Podrías Dejadme mover? Bueno, la cámara sí la puedo mover Ah, vale Esto del Yugo es bastante problemático Ahí tengo que admitirlo No A ver, tío Ponte a A fijar el blanco al enemigo Al fuerte Al que nos está matando Si se puede Por favor Entendí que... Uy, ¿están matando a Rai? ¿En serio? Pero si tiene un buen de vida Si tiene la defensa Hostia Pues este bicho sí que pega fuerte Yo no lo dudo seguramente porque Porque a mí no me está pegando Perdón Tal vez Geno Meu No Gracias por ver el video. 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 Gracias.